Laura no está No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermito sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y tename su espacio Quédate 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 Ahora se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozó su corazón Y yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y tiéname su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te como a veces Sabrás lo mucho que me duele Este dolor No encontrar en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontrar en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Me robó No encontrar en tu abrazo No encontrar en tu abrazo No encontrar en tu abrazo Gracias por ver el video. 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 Laura